No voy a dar la banda, joder, Nicky Puta más Se tiró el área, eh Dale Baja el tiro, eh ¡Cuchí! ¡Cuchí, Nicky! No, 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 no. Era como cien metros más, bro Va, va, gira Donde está la gasta Se los eche si hace falta Jajaja ¡Bien! A lo vez de grano Bien yo No me lo hacemos perder, boludo, tuvieron un orto de arma Un gol de abacote